Yo, dicen que el amigo está en el bueno y en el mal, ¿verdad? Pa' mí es cuando uno está en buena nada más que tan... Canelo, estrállasela. Ya, por ahí hay par de tigres con 809, se ponen el tatuaje pero en verdad no son fieles. Yo tu soldado pa' siempre, lo malo es que le creo, cuando me dicen eso y van años que no lo veo. Muchos que me han sacado cuando tengo tu empeñado, cuando ando blin blin yao me invitan pa' todos lados. Ahora me dicen amigo, de consejo ya me quillo, eh amigo de qué, amigo un peso en el bolsillo. Coge esta, no te olvides, un consejo voy a darte, no confíe en la gente con la barriga pa'lante. Oh, si yo tengo amigos me recuerdo de repente, mi amigo todos están muertos y han sido todos presidentes. Y sé que no ha pasado, pero cuando tú te pegas, los tigres que tú no has visto en años se te pegan. Yo siempre he dicho esto, amigo tiene dos colores, canelo díselo en inglés pa' que me entienda mejor. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Oye, no creo en nadie, la confianza es un menudo. No hay papel con la palabra amigo, yo me limpio el culo. El personaje tuyo va tapado como el abrigo. Con un pana como tú, no necesito enemigo. Le digo, estoy en lío, pero se queda raspando. Pero cuando le conviene, aparece antes de invitarlo. Esta es otra, oye esta, pobre de los pretamitas. Oye, págame, después. La misma canzoncisa. Si estás preso, nunca cubren las cosas que necesitas. Una carta comisaria, aunque sea una visita. Si digo, va a cantar, todos me dicen, let's go. Cuando subo a la tarima, solo quedo en el show. Tato lo dejo así, fue solo que yo nací. Así mismo me crié, me hice y solo voy a morir. Eso de mejor amigo no existe, crean en mí. Yo no lo quería creer, pero a la mala lo aprendí. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Friends wanna be around when you got it, when they know you can hold them down. But they never seem to be around when you struggle, when you broke, when you on the ground. Yo, olvídate de mi amigo, ¿oíste? Tú naciste solo, ¿verdad? Así mismo tú vas a morir. Ojalá verte de eso. Tú lo que vas a tener vecino. Oíste. Abajo la tierra. Parchland Studios. Canelo. Le entregamos otra. El comentario del barrio. Coming soon. Sing Money Music. Tony, no te lleves de pana, que tú eres de lo bueno. Le llegaste. Hotel Trafico. ¿Cómo la baila? C-H-A to the C-K-A. Hey, what you gonna say, huh? Me voy. Diablo, otro clásico, man nigger.